California, Estados Unidos, un informático que terminó por perder todos sus fondos luego de que su proyecto no funcionara, acabó durmiendo en la banca de un parque en Silicon Valley, la sede de la industria de la tecnología en Estados Unidos. Su historia ha salido a la luz y se ha vuelto viral luego de ingeniarse una peculiar manera de sacudirse el fracaso, y gracias a un tuit, ahora el homeless ha recibido más de 200 ofertas de trabajo. Lea también, la imagen que fue tomada por un enfermero y que conmueve al mundo el hombre, llamado David Casarez, es un informático que se trasladó a Silicon Valley para cumplir su sueño de poner en marcha su compañía tecnológica, sin embargo los resultados no fueron favorables y terminó por perderlo todo, incluso un techo donde dormir. No conforme con su precaria situación económica, con una pancarta en mano, David decidió salir a las calles para pedir trabajo, y no dinero. Su mensaje decía, Homeless, con hambre de éxito. Llévate un currículum. Lee también, Video Niños se hallan cartera llena de billetes y esto hacen con ella para su fortuna, su mensaje fue visto por la usuaria de Twitter Jasmine Scofield, quien enseguida le tomó una foto y lo compartió en la red social explicando, Hoy vi a este joven indigente pidiendo que la gente se lleve un currículum suyo en lugar de pedir dinero. Si alguien en Silicon Valley pudiera ayudarlo, sería increíble, por favor, RT para que podamos ayudar a David. Hoy vi a este joven indigente pidiendo que la gente se lleve un currículum suyo en lugar de pedir dinero, si alguien en Silicon Valley pudiera ayudarlo, sería increíble. Places RT shows, we can help, davidoutpick.twitter.com barra ewebs, 3 pkfx7, fullmakeupalchemist, arroba y 8, 0, 27 de julio de 2018 Su tuit no tardó en viralizarse y en dos días ya se había compartido más de 100.000 veces. Después de eso, el informático asegura que ha recibido más de 200 ofertas de empleo y lo han contactado representantes de compañías como Google, Netflix y LinkedIn. Su currículum detalle que David Casarez se graduó de la Universidad AM de Texas y se describe como un profesional orientado a los detalles y altamente adaptable con experiencia en el desarrollo, prueba y despliegue de software. La chica que compartió el tuit de la petición de Casarez expresa que entiende el dolor del homeless porque ella misma se ha visto atrapada en el remolino de Silicon Valley. En esta nota, historia homeless tuit viral Silicon Valley trabajo.